¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que yo, mi relación con YouTube está pasando un mal momento, no estamos bien, YouTube y yo no estamos en nuestro mejor momento de la relación, no vamos a engañarnos. Entonces, la ilustración que vosotras vais a ver ahora mismo lleva hecha 3 meses, 4 meses, 5 meses, no sé cuánto tiempo lleva hecha esta ilustración ya. Esta ilustración la he estado vendiendo yo ya en las Japans, esta ilustración la he estado vendiendo ya en la tienda online. mucha gente tiene ya en sus casas esta ilustración pero todavía no está en las redes, ¿por qué? porque siempre digo, hasta que no suba el vídeo a YouTube no voy a subirlo a Insta la ilustración, porque si no la gente ya la ha visto entonces no va a ver el vídeo de YouTube, pero ¿qué está pasando? que los tiempos están cambiando, las cosas están cambiando, las redes están cambiando y ahora mismo lo que se lleva es que nadie vea YouTube, eso es lo que se lleva ahora mismo entonces yo creo que voy a empezar a subir las ilustraciones a Insta, aunque no haya hecho vídeo ni nada, porque total luego YouTube es que ya no lo ve nadie, o sea ahora mismo entre Twitch y todo esto, YouTube, yo lo siento YouTube, yo lo siento, te he querido durante muchos años, hemos sido muy amigos nos hemos llevado súper bien, pero es que vas para abajo, o sea vas para abajo, es una realidad que todos tenemos que aceptar entonces, el saludo, hola chicos, hola chicas, hola chiques, hola a todas ¿qué vamos a hacer hoy amigas? bueno, hoy os voy a enseñar una ilustración que hice de un videojueguito indie que jugué en Twitch y luego ya jugué por mi cuenta porque no lo acabé en Twitch, porque soy así de mala, sinvergüenza, desgraciada manipuladora, oportunista cerda así de traicionera así de dejaros colgadas a mitad del juego, si soy, si soy ahora hablamos de eso, pero hice una ilustración porque es un jueguito que me gustó mucho y estéticamente me pareció una fantasía increíble y bueno, por si no lo sabéis aunque lo pone en el título, el jueguito es el Omori, ¿qué es el Omori? pues como os he dicho, el Omori es un indie RPG de terror psicológico supuestamente, o sea, sí que es de terror psicológico pero a mí me llamó la atención el apartado artístico de este juego me parece precioso cómo está todo coloreado como si fuese con lápices de colores cómo son los combates, cómo son los enemigos o sea, todo el apartado artístico todos los colores que usa me pareció precioso y yo dije tengo que jugar este juego ya, o sea, tengo que jugarlo ahora mismo entonces, vamos a pasar a la ilustración y así mientras yo os voy contando os voy haciendo una... ¿cómo se dice? una review de este juego que me ha parecido a mí bueno, para empezar mucha gente no lo sabrá en Twitch sí que lo he dicho más de una vez porque al final en Twitch pues como que hablas mucho y tal porque son muchas horas ahí hablando entonces he comentado varias veces que a mí mi tipo de videojuego favorito son los RPGs este típico juego que tú vas subiendo de niveles vas desbloqueando habilidades vas como siguiendo una historia lineal que bueno, también me encantan los juegos en los que las decisiones afectan a la historia me gustan los juegos de historia en general los juegos en los que la trama es como importante entonces, por ejemplo los juegos pues de pistolitas todo el rato no me gustan los FIFA los de peleas únicamente no me gustan tampoco me gustan los juegos con historia y sobre todo mi género favorito son los RPGs me intento jugar como todos los que encuentro en plan me he jugado pues Finals me he jugado Dragon Quest me flipan los Dragon Quest me he jugado los Kingdom me he jugado un montón de indies RPG estoy ahora bueno, para cuando se suba el vídeo me lo habrá acabado ya con Tales of Arise me he jugado otros Tales no sé, yo en plan a mí me das un jueguito que sea ir subiendo de nivel desbloquear habilidades y una historia ahí detrás y yo ya yo ya no necesito nada más y entonces un día yo descubrí este jueguito que pone que es un RPG de horror psicológico y yo dije ¿cómo esto? ¿esto cómo es? que a mí los juegos de miedo no me molan mucho en general a mí los juegos de miedo porque es que yo pasar miedo mientras juego es que no me hace ilusión la verdad yo no le veo no le veo la ilusión a pasar miedo mientras estoy jugando pero este como ponía terror psicológico dije vale vale, bien entonces si queréis jugar a este juego bueno, ¿de qué va este juego? primero os voy a decir este juego va ¿cómo os lo digo? va de cinco amigos bueno, seis amigos va de seis amigos que están jugando en el parque un día ellos todos tranquilamente y de golpe uno de los amigos desaparece entonces todo el juego es la búsqueda de ese amigo nuestro eso es lo que tenemos que hacer ir a buscar a nuestro amigo ¿qué pasa? que el juego tiene momentos de mal rollo pero no es un juego en el que vayas a estar pasándolo mal todo el rato o sea, yo pensaba que eso que era un juego en el que cada dos por tres iba a haber sustos cada dos por tres iba a haber situaciones pues que me iban a poner un poco tenso y para nada al principio del juego sí que hay una situación que da susto y da mal rollo para que tú ya veas por dónde va a ir este juego pero luego pasan horas y horas de juego y de vez en cuando pasa algo eso sí las últimas horas del juego no sé cuánto tiempo me llevó a mí también porque yo intento siempre hacer todo conseguir todos los finales y tal soy ese tipo de personas que en los juegos en los RPGs y todo esto cuando llegan a un mapa nuevo van por el 100% de los caminos que tiene el mapa cuando llegan a una ciudad hacen todas las misiones secundarias abren todos los cofres entran en todas las casas yo soy ese tipo de persona cuando juego a videojuegos entonces no sé realmente cuántas horas dura el final del juego yo creo que a mí me llevo como dos horas dos tres horas pues las dos tres últimas horas del juego mal rollito o sea esas horas sí que fueron en plan me estoy poniendo un poco tensa ya también te digo es un juego largo o sea aunque sea un indie no es un jueguito que te vas a pagar en cinco horas para nada o sea es un juego de echarle horas y horas pero es que pero es que es una fantasía o sea a mí me encantó realmente o sea ya fuera de que sea un juego de terror psicológico que como os digo tampoco hay muchísimo terror psicológico es un juego que la historia es muy divertida en muchas ocasiones es un juego que mezcla varias realidades y en cada realidad es como que el juego cambia por completo cosa que me pareció muy guay es un juego en el que lo que importa totalmente es la historia o sea eso ya os lo adelanto hay combates hay subida de nivel hay misiones secundarias hay que buscar objetos hay que mirar por los mapas todo eso lo tiene pero para mí lo importante de este juego es la historia y realmente es lo que va a hacer que quieras seguir avanzando todo el rato porque es que ya desde el principio hay un montón de cosas que no vas a entender hay un montón de cosas que vas a decir ¿qué está pasando? o sea sé que están pasando cosas raras y turbias aquí pero no entiendo el qué entonces eso me moló mucho y luego lo que os decía lo que más me moló que es por lo que jugué a este juego en plan en un primer momento fue el apartado artístico ¿cómo está hecho el juego? o sea el juego en sí no tanto que el juego es súper bonito pero el juego es como típico RPG Maker en plan típico jueguito que se ve en los píxeles en plan Pokémon antiguo ¿sabes lo que te digo? pues es tipo así lo que pasa que tiene unos colores muy bonitos tiene unos escenarios muy guays el diseño de las cosas está muy guay pero a mí lo que me moló realmente fue el diseño de los combates primero porque está todo como dibujado a lápiz y eso me parece muy guay los dibujos me parecen súper bonitos ya sabéis que yo no soy muy de manga y tal pero los dibujos me parecen muy cookies muy bonitos y muy adorables y me mola porque los dibujos son súper adorables en contraposición con lo oscuro que es todo lo que está pasando mientras tú estás jugando y bueno además esto es como una review en plan yo no hago reviews de nada pero es que este juego está muy guay quería comentaroslo porque este juego está muy guay el sistema de combate me pareció muy guay porque es como que tú atacas tienes tus ataques especiales como en cualquier RPG cualquier juego de este tipo pero luego afecta mucho los sentimientos de los personajes en cada combate o sea tú a los personajes puedes ponerles contentos puedes ponerles tristes deprimidos furiosos y cada estado de ánimo va a condicionar sus ataques o va a condicionar su defensa o va a condicionar entonces eso me pareció muy guay porque al final no es típico combate en el que tienes que estar haciendo la misma habilidad todo el rato y en plan ataque 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 sino que puedes ir jugando un montón pues cambiando los sentimientos de cada personaje cambiando los sentimientos de los enemigos para que vaya más a tu favor y tal me pareció muy guay eso yo reconozco que al principio no entendí nada o sea yo al principio explicaron lo de los sentimientos y yo dije no estoy entendiendo esta vaina que me está queriendo decir pero luego ya lo acabas pillando y bueno he hablado cero sobre la ilustración que estoy haciendo y llevamos ya como 10 minutos de vídeo vamos a hablar un poco de la ilustración en la ilustración lo que yo quería dibujar era a Omori que Omori es el protagonista de este videogame al que nos estamos enfrentando en este vídeo y pues Omori es este chiquito que veis aquí y luego lo guay de este juego es que tiene como 15.000 millones de elementos por todas partes en los escenarios hay muchísimas cosas hay muchos enemigos distintos y tal entonces yo quería como meter un montón de detallitos quería que fuese típica ilustración que está petada de cosas y además como es un juego que lo que intenta hacer es como hacértelo pasar mal hacerte sentir ansiedad hacer pues a ver es un juego de terror psicológico quiere que lo pases mal un poquito pues quise hacer una ilustración que diese un poco la sensación de agobio por eso el chico está como encerrado dentro de la ilustración como si fuese una cajita la ilustración y está ahí en plan sabes como que no tiene hueco y bueno luego no voy a no voy a bueno si es que no hay spoilers tampoco en la ilustración iba a decir no voy a dar los spoilers pero no los hay tampoco en la ilustración también se ve a los amigos que acompañan a Mori durante la historia se ven algunos enemigos se ven un montón de detallitos que si has jugado al juego pues reconocerás y si no lo has jugado no entenderás nada de lo que está pasando pero no importa porque estéticamente es bonito también de hecho esta ilustración me la ha comprado muchísima gente en la tienda online todo el mundo compra esta ilustración y yo no creo que todo el mundo haya jugado a Mori y bueno amigas os he metido una chapa impresionante no creo que nadie vaya a ver este vídeo porque menuda chapa pesada soy pero es que cuando hablo de cosas que me gustan pues me emociono y me tiro 15 horas hablando de eso pero bueno si habéis llegado hasta aquí os enseño ya la ilustración así es como ha quedado muchas ya la habréis visto a lo mejor gente que está viendo este vídeo la tiene en su casa colgada en la pared desde hace 4 meses esta ilustración ya pero bueno mira ahí la tenéis ahí la veis y nada eso espero que os haya gustado si habéis llegado hasta aquí muchas gracias espero no haberos dado una chapa gigante y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 ¡Gracias!